...de Macondor Estéreo, una emisora ilegal y aquí están los funcionarios del ANE y no se han bajado a hacer el decomiso porque no encuentran a nadie ahí en la emisora necesito que ellos se bajen, voy a buscar la ayuda de la policía para que hagan el decomiso para que nos colaboren la ley es para todos, aquí está donde yo le pasé al ministerio y al ANE Hola, soy Javier de la Hoz hago parte del canal, soy director del canal Primerísima TV y Primerísima Online yo hice una denuncia al señor Saúl Pertú por las irregularidades que tiene en las emisoras de Aracataca y Macondor Aracataca y Pibijay los señores del ANE hoy se encuentran visitando aquí en Aracataca allá al frente encontramos el carro y están dudando en bajarse para hacerle la respectiva investigación a la emisora Macondor la emisora Macondor está ubicada en las antiguas Telecom en las antiguas Telecom yo esta denuncia la hice a través del ministerio y a través de ALANE le pidieron que fuera urgente la investigación ¿por qué? porque este señor Saúl Pertú tiene el monopolio en todo el departamento del Magdalena con las emisoras comunitarias hicieron las nuevas licitaciones para la genia y también ganó en el municipio de Fundación y en otro municipio del departamento del Magdalena señora ministra y a la agencia nacional del ANE pónganse las manos en el corazón hay periodistas aquí en el Magdalena que quieren hacer radio y ese señor no deja ya yo esto lo he pasado la denuncia al ANE y al ministerio desde acá de Daracataca voy a mostrarles las instalaciones de Macondor cómo borraron cómo borraron el aviso de la emisora comunitaria que es ilegal aquí en esta parte de acá encontramos la ubicación de la emisora Macondor Estéreo de Aracataca aquí están todos los equipos arriba se encontraba el letrero de la emisora cómo lo borraron y la antena estaba ubicada en esa torre de ahí arriba presuntamente es una emisora comunitaria pero está ilegal aquí adentro encontramos todos los equipos todos transmisor computador, consola están todos los equipos con lo que emiten he presentado videos he presentado videos al ANE y al ministerio de comunicación y quiero que hagan valer la ley para todos desde acá opera Macondor Estéreo desde el municipio de Daracataca de la Universidad lo digo todo el municipio de Aracataca con nacieron eso eso ya